¡Hola chicos! Espero estén súper bien, soy la Chela Daniel San de Decorando Pasteles y esta vez les vamos a hacer un video rápido de cómo decorar, ahora sí como que flash, porque pregóas pero vamos a ver cómo decoramos un pastel para año nuevo, para este 2020, que ya llega, así que vamos a ver qué es así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.